¡Suscríbete al canal! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Gracias! 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 ¡Listo, señoras y señores! ¡A continuación, aguanten, corazones, aguanten! ¡Ya estamos disfrutando del partido! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Es un pase que rompe! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Livel fútbol, nivel fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Gol, gol, gol! Te guía Larcos Umercel. Si lo roba, lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa. Y buena ubicación para controlar y definir. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Mansilla, buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Balón largo hacia los delanteros. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Allí le están marcando la infracción. Revienta el peligro y la saca violentamente. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Taller, Taller, busca los delanteros con un pelotazo. No hay nadie que lo marque. ¡Vancilla! ¡Sí, golazo, 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 golazo! ¡Me vuelvo loco! ¡Gritalo, gritalo, gol! ¡Gol! ¡Dónde la puso, amigo mío! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! ¡Verdaderamente increíble! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Es lo mejor que le podía haber pasado. Cuando no encontrás el empate rápido, entrás en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. Ahí va el disparo y prueba de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! ¡Lo dieron vuelta con corazón y fútbol! ¡Qué partidazo, amigos! Tenía mucho defensor encima. No le importó. A pura destreza. Y luego definió Magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Tira un pase largo al vacío. Es una falta clarita. En el centro de laiantes. ¡Porque no pudo pudo pindeará! ¡Y no dice nada! ¡Vamos acarriesjo en nada! ¡Númate la vida! ¡Y yo me deLETO la hierbaja! Como lo habían anunciado, comenzó a llover Abre muy bien la defensa con este pase Cuidado, y le pega el arco El uno, el uno, el uno Salvada monumental del arquero Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Saca el arquero con los puños Busca meterse por el medio, pero ahí no lo acompaña nadie La juega profunda Se la saca de encima La juega bien hacia adelante La aguantará Le da de ahí Estuvieron cerquita de marcar Intenta alejar el peligro de su gran oportunidad Intentó una volea magnífica Fue un remate de primera Un poquito más de precisión Y ahora estaría festejando un golazo La saca justo con buen rechazo Gran paz a través de la defensa En línea En línea levanta la bandera Posición adelantada Envío largo del arquero Intenta un pase al vacío Le va a pegar Gol, 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 gol Sí, gol ¡Gol! Golazo Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Recuperaron la pelota y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Ahora ganan por dos ¿Buscarán liquidar el partido? El técnico seguramente se pondrá furioso Si desperdician esta buena ventaja La tira larga cerca del área Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran paz a través de la defensa Ortiz Balón largo hacia adelante A ver si la puede controlar Esta es clara Puede pegarle Bogado Gran corrida por la derecha Buscará el centro Puede ser el gol Busca el arco ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡No! Mancilla Es un pase que rompe la defensa va al centro pegó en el palo como se salvaron por favor rebota gol otro gol esto es una fiesta de fútbol una fiesta de goles tan rapidito no hay cabeza que aguante dos goles en diez minutos una presión enorme para el rival son muy difíciles estos remates para el arquero no tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar además la pelota pasó por un hueco imposible va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido esto ya parece cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad final de los primeros 45 minutos el técnico los hinchas los jugadores todos deben estar muy contentos con este resultado el equipo se va al descanso con una amplia ventaja una diferencia de tres goles en el primer tiempo esto pinta para una goleada histórica veremos que pasa en los segundos 45 minutos a los que recién se suman el encuentro ya se reanudó recupera vuelve a tener la posesión dentro al arco gol, 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 gol sí, gol goooooool la gloria la gloria es toda suya demasiada diferencia entre estos dos equipos una victoria histórica imposible errar ese gol la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final están dominando el partido a su antojo Ortiz la tira lejos de su campo va duro bajo con esa barrida la entrada es dura el árbitro da tiro libre amarilla dice el árbitro no hay nada que protestar hay jugadores que no piensan las consecuencias de meter la pierna de más y ese que vimos fue un típico ejemplo el árbitro da tiro libre abogado se gana la amarilla merecida nada que discutir se podría decir que se sacrificó por el equipo habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta era gol casi seguro busca el arco busca el arco arriba con los pulidos gana el arquero traba lucha y gana el balón mansilla abre muy bien la defensa con este pase la juega profunda recibe el pase en el área aprovecha la posibilidad recibe en zona peligrosa la saca fuerte está allá arriba heredia por lo visto la última línea tiene la orden de no adelantarse me pregunto ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? es una buena alternativa pero quizás no quieran arriesgar de más el que no arriesga no gana Diego el que no arriesga no gana ninguna estrategia es infalible todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni eso es suficiente se lanzan con todo en la contra el árbitro para la jugada y cobra posición adelantada el arquero la manda lejos se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir se la saca de encima hasta ahí llegó nomás pierden la pelota que bien lo vio atención no tiene suerte con ese pase en profundidad vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo justito le cortaron el pase busca al delantero a ver si lo encuentra estaba envenenada esa pelota ya sabemos que le pega durísimo pero esto no se gana a base de cañonazos hay que meter la pelota ante los tres palos bien interceptado estaba muy atento para cortar bogado que buena dispara al arco que terrible reacción señoras señores aquí hay un arquero magnífico no era una pelota fácil de controlar pero lo hizo muy bien lástima que después la mandó a cualquier parte se viene la modificación antes de reanudar el juego Lotti qué impacto la quiso cavar a la derecha y se fue desviado se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Atlético Tucumán sigue luchando por la posición pero le cuesta impresionante disparo abre la defensa con un paso entre líneas bogado el fastidio que debe tener este mucho saca el remate qué tremendo sablazo sacó es muy difícil vencer un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado lo toca así es falta le da el arco gol golazo 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 un momento un momento inolvidable díganos conmigo pero que viva el fútbol verdaderamente increíble una pegada magnífica brillante la puso como con la mano extraordinario un gran remate y un tremendo gol cuando el arquero vio venir la pelota ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo es todo mérito del pateador entró marcó cambio acertado del entrenador entró con el pie derecho apenas tocó la pelota Chau ya estaba festejando su gol increíble un gol que solo maquilla el resultado va a ser difícil dar la vuelta Lotti la juega bien hacia adelante Mancilla recibe con peligro siempre está bien ubicado para recibir a ver si la aguanta cuidado le pegó ya casi estaba festejando el sexto gol camisazo terrible le pegó al arco y casi 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 marca cuando el árbitro marca el final del partido se ha terminado esta historia que jornada hemos vivido amigos emocionante después de ir perdiendo remontaron el partido y se llevaron un triunfo inolvidable ¿qué te pareció el partido Diego? creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados ante cada avance fuerte por el medio los defensores no sabían qué hacer amigos del fútbol ha sido todo por hoy de mi parte Rodolfo de Pauli junto a mi compañero Diego de Torre muchas gracias y muy buenas noches Rodolfo de Pauli 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.